Escucha mi voz La canción, lo que llaman del cielo la bendición, de mi vida la razón Bésame otra vez, en tus brazos ámame Hazme escucha más de una vez, dejemos para después al mundo y a todos tus problemas Ámame, al filo de la noche vida, ámame, a ojos de esta dulce luna Ámame, aunque perdamos la cordura, bésame, quiéreme Ámame llenas, ámame, con calma, cuerpo, mano, solo Ámame, sin una interrupción, cariño Ámame, embriágame de besos, cielo Ámame, ámame Y entre tu piel, verme cada deseo que hay en mí, y algo más que amor Cariño total, que me ha conquistado sin titubear, sin hablar ni preguntar Bésame otra vez, en tus brazos ámame Ámame, hazme escucha más de una vez, dejemos para después al mundo y a todos tus problemas Ámame, al filo de la noche vida, ámame, a ojos de esta dulce luna Ámame, aunque perdamos la cordura, bésame, quiéreme Ámame, con calma, cuerpo y mano, solo Ámame, sin una interrupción, cariño Ámame, embriágame de besos, cielo Ámame, ámame, ámame Ámame, al filo de la noche vida Ámame, a ojos de esta dulce luna Ámame, aunque perdamos la cordura Bésame, quiéreme Ámame, amame Ámame, amame Ámame, con calma, cuerpo y mano, solo Ámame, sin una interrupción, cariño Ámame, embriágame de besos, cielo Ámame, ámame Ámame, al filo de la noche vida Ámame 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 Ámame